Hola, comenzamos este recorrido por el emprendimiento con algunas ideas clave y herramientas que nos ayudarán a dar los primeros pasos. Vamos a empezar por definir qué es una competencia, para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Una competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes emocionales y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Una competencia integra tres tipos de conocimiento. Un conocimiento de base conceptual, es decir, conceptos, datos, teoría, hechos. A este conocimiento le llamamos saber. La segunda es un conocimiento relativo a las destrezas, refiriéndonos tanto a la acción física como mental, es decir, saber hacer. Por último, tenemos un conjunto de actitudes y valores que son de gran influencia social y cultural. Estamos hablando de saber ser. El emprendimiento muchas veces se asocia solamente a la generación de empresas, pero la realidad es que es un término que abarca mucho más. Una persona emprendedora es aquella que está convencida de que puede hacer algo útil y por ello asume riesgos, busca oportunidades, tiene iniciativa y sentido de responsabilidad ante otros valores. Ahora que sabemos qué es una competencia y qué es el emprendimiento, ¿qué es el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor? Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, adquirir conciencia de la situación, saber elegir, planificar y gestionar el conocimiento y habilidades necesarias. Necesitamos desarrollar actitudes que favorezcan la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre determinante para la formación de ciudadanos emprendedores. Y es que los emprendedores no nacen, se hacen. Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor solamente es posible a través de la experiencia, práctica de aprendizaje a lo largo de la vida real. Cuando vuestros alumnos o vosotros mismos llevéis a cabo un proyecto para destinatarios reales, será cuando la comprensión y la solución de riesgos, el manejo de incertidumbre y la búsqueda de oportunidades cobren especial importancia. En definitiva, se trata de que seáis capaces de encender la chispa de emprendedora de vuestro aula. Como veis, esta competencia abarca diversos aspectos, así que será más fácil comprenderla si identificamos los conocimientos, habilidades y actitudes que la componen. La primera de las capacidades que vamos a desgranar es la capacidad creadora y de innovación, compuesta a su vez por la creatividad, que tiene cuatro componentes, la fluidez, que es la habilidad para producir un gran número de ideas, la originalidad, la habilidad para producir ideas nuevas y originales, la flexibilidad, que nos permite ver diferentes puntos de vista y de innovación, la habilidad para definir y percibir de una manera atípica. Para nosotros, el autoconocimiento es el grado de realismo de una persona al valorar sus propias habilidades. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la capacidad para trabajar, necesidad de ser dirigidos y de iniciativa, es la motivación para dar el primer paso y usar nuevos métodos. La siguiente es la capacidad proactiva para gestionar proyectos, que a su vez comprende otras capacidades y habilidades. La capacidad de análisis nos permite entender la situación, desgranarla en partes más pequeñas y organizarlas para establecer prioridades de forma racional. También tenemos la planificación, organización, gestión y toma de decisiones, que consiste en anticipar y planificar las tareas de un proyecto mediante la toma de decisiones y distribución de responsabilidades. La resolución de problemas, que es la capacidad de análisis y de estructura de una situación para llegar a una correcta solución. El trabajo en equipo, la colaboración y la cooperación también forman parte de esta competencia. El sentido de responsabilidad, que analizaremos más adelante. Y por último, tenemos la evaluación y la autoevaluación, entendida como la capacidad de estimar o valorar algo. La tercera capacidad que analizamos es la asunción de riesgos y manejo de incertidumbre. Por una parte, la comprensión y la asunción de riesgos, es decir, la capacidad de aceptar el riesgo haciendo cualquier actividad. Por otra parte, el manejo de la incertidumbre, manteniendo un estado de equilibrio que permita seguir actuando con efectividad. Dentro de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, tenemos la capacidad de liderazgo, que implica el deseo de guiar y aconsejar a los demás, orientándolos a las metas establecidas. También tenemos la delegación, entendido como la distribución de tareas en el equipo de forma efectiva. Por último, está la negociación, la capacidad de establecer una relación con una o varias partes con la intención de acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo beneficioso para ambos. No hay que olvidar el sentido y el pensamiento crítico. Su desarrollo permite que las personas sean capaces de determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. Y, finalmente, el sentido de la responsabilidad. Ser capaces de valorar las consecuencias e implicaciones de sus actos, así como pensar que alcanzar una meta depende de las propias habilidades y acciones. ¿Y cómo podemos llevar todo esto a las aulas? Llevar a cabo un proyecto nos sirve de excusa para poder trabajar los conocimientos, el ideas y actitudes que deberían estar en la base de una persona emprendedora. Si vamos a educar para la acción y la creatividad, es necesario que el aprendizaje pase por una elaboración de proyectos. Es muy importante que los proyectos que llevemos a cabo tengan siempre un objetivo realista y que conseguirlo conlleve ciertos riesgos para mantener la motivación. A la hora de plantear actividades en el aula, es fundamental que los alumnos sean conscientes de que el proyecto va a tener un impacto directo sobre sus destinatarios finales. El aprendizaje del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor debería facilitarse mediante un clima apropiado para el aprendizaje, que invite a los alumnos a usar el entorno de manera interactiva, que se refiera a la situación de la vida cotidiana, que muestre cómo responsabilizarse de su propio aprendizaje y que ayude a los alumnos a ser conscientes de su propia evolución. Hemos visto qué es una competencia, qué es el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, cuáles son sus componentes y cómo desarrollarlo a través de un proyecto. Esperamos que os haya resultado interesante y recordad que podéis seguirnos y compartir vuestras ideas a través de las redes sociales y del hashtag Emprendumog. Hasta el próximo vídeo.